Queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia. Yo soy la hermana de Juan Aristide García Reyes, Ari, y estamos aquí pidiéndoles a las autoridades que por favor, que por favor autoridades, revisen este caso, porque este caso es el caso más loco que se puede decir que ha tenido aquí San Francisco de Macorí. Este joven acusado de ser la mano derecha de una gera de narcotráfico, viene a lesía y lo trae aquí a donde el fiscal, a la fiscalía, al Palacio de Justicia de San Francisco de Macorí. Y él lo despacha y a los 15 días cuando él va a preguntar por su motor, lo dejan preso, fue solo, lo dejaron preso, no le presentaron ninguna orden en contra de él. Ahí lo dicen que es la mano derecha de una gera de narcotráfico, cuando no tenemos ni siquiera para pagar un abogado, que vivamos haciendo quermés. Mi hermano es un muchacho trabajador serio, mi hermano lo único que se dedica es a trabajar y cuando no está trabajando, sale a la calle a hacer pulsera, a pedir, a hacer lo que sea para ayudar a la persona. Pero en este tiempo tan difícil que hemos tenido como lo que es el COVID-19, todas estas fotos que ustedes ven aquí, es de mi hermano que salió a la calle a arriesgar su vida para ayudar a las personas para que no se murieran de hambre. Y hoy las autoridades de San Francisco de Macorí lo han tachado de ser un delincuente. Le han dañado su vida porque ya está allí con una ficha que nadie se la va a poder quitar. Que cuando él salga de ahí, si es que ustedes le quieren dejar salir de ahí, no va a poder conseguir un trabajo decente, porque ya está tachado como un delincuente. ¿A qué le fue impuesta? ¿Cuál fue impuesta? Dice que le encontraron 10 libras de marihuana en el apartamento de él, cuando es una vil mentira, porque 10 libras de marihuana no la tiene nadie en su casa, que tenga sentido no la tiene en su casa, porque se supone que si es la mano derecha de una jera de narcotráfico, debe de vivir bien, debe de cuidarse, debe de andar bien, no como él lo hace que ande en la calle día y noche sin temor, porque no tiene ni siquiera enemigo. ¡Gracias!